O sea, si tú crees que hacer un video cuesta lo que cuestan unos tenis, hazlo. Si tú crees que tu video no cuesta lo que cuestan unos tenis, cuesta lo que cuestan 700 tenis, hazlo. Pero el valor se lo vas a poner tú. Bienvenidos a The Creators Live, el podcast sobre el proceso creativo detrás de los grandes proyectos digitales que están hackeando la industria. Yo soy César Fajardo, creador de Hunters, y hoy está aquí para platicar un ratito uno de los íconos digitales más importantes de México, probablemente de Latinoamérica. Un día lo encuentras haciendo un video de YouTube, otro día en una serie de Netflix, otro día construyendo casas, otro día haciendo una línea de ropa, otro día modelando en Europa, y hoy, ¿y hoy lo ves aquí? En el Fajardo Podcast, yo le llamo. En el Fajardo Podcast. Juan Basurita, gracias por estar aquí, gracias por escaparte un ratito para hablar con nosotros. Como te lo decía antes de empezar a grabar, este proyecto está orientado para darle todas esas respuestas a la gente que quiere crear, que tiene ganas de hacer cosas y que probablemente no las encuentra allá afuera en Google. Entonces, pongámosla sobre la mesa o sobre sus oídos en este caso y matemos todos los pretextos de es que yo no sé cómo. Perfecto. Me encanta, me encanta. Gracias por invitarme. Una de las preguntas con las cuales siempre iniciamos aquí es, cuando estás en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que generalmente respondes? Uy, es una gran, gran pregunta. Casi siempre les pongo, hago un par de cosas. Casi siempre. Es bien difícil, o sea, en especial porque de verdad no sé a qué me dedico. O sea, yo sí no sé qué. O sea, no sé si soy actor, no sé si soy modelo. Me he googleado para ver cuál es lo que el mundo me ha denominado. A ver qué dice Wikipedia. Y ponen modelo actor y blogger. Entonces, pues si me preguntan, como que digo, no, o sea, esa pregunta no la tengo hoy definida. Creo que es de las preguntas importantes y por eso siempre la hacemos aquí, porque es como bien difícil hablar de ti mismo como creador o como creativo. Claro. Casi te digo creador, ¿eh? Justamente. Como un creador. O sea, cuando hago un par de cosas, digo, no, soy creador de contenido y sus derivados. Existe un momento en la vida de todo artista, o en este caso creador, como lo llamas, en el que te das cuenta que puedes vivir de esto. Sobre todo, además, tú tienes 23 años, por lo tanto, ese momento debió haber llegado muy temprano en tu vida. Ok. Pero, ¿qué tuvo que pasar alrededor de lo que tú estás haciendo en tu vida, en tu secundaria, en tu prepa, no sé en qué momento pasó, en el que dijiste, ok, esto de crear cosas, de esto de crear videos, de esto de crear contenido, va en serio. Mira, yo me acuerdo que la primera vez que hice dinero fue porque fui a un antro, me publicé en Twitter que iba a estar en ese antro y me pagaron 1,500 pesos. Obviamente, llegué a la escuela y, o sea, papas para todos. ¿Cuántos años tenías? Tengo que 17 o 18, y yo creo que en el momento en que cifras ya de arriba de una marca que me decía de 10,000, 15,000, 20,000 pesos, y yo decía como, wow, o sea, esto es dinero real, esto es una lana que se gana alguien que se da en la torre trabajando en una oficina. Pero tampoco nunca hubo un momento donde dije, lo voy a abandonar todo, sino siempre tuve una filosofía de que si yo hago lo que amo, lo demás va a caer solo. Creo que si te concentras en hacer, el dinero es como algo que va a llegar e irse, llegar e irse, y me ha funcionado. Y creo que el dinero también, la única relevancia que tiene mínimo en mi vida es una herramienta que me permite poder crear más, pero nunca ha sido una meta. Ok, oye, tú empezaste en Vine, ¿no? Que más descanse. Eras de la generación de los Vineers, y a mí me gusta mucho esa generación, porque fueron contados los que saltaron y que libraron y que no se murieron junto con la plataforma. Entonces, precisamente creo que es importante conocer cómo trasladas o cómo migras tu audiencia y tu proyecto para dejar de ser un Biner a ser lo que eres hoy en día. Pues mira, creo que es importante entender que son plataformas que te permiten demostrar lo que haces o lo que estás creando. En el momento en que entiendes que es un espacio de trabajo y no, aquí nací y esto es lo que soy, es cuando llegas a estar del otro lado. Vine poco a poco empezó a perder gente. La misma plataforma no supo cómo evolucionar, pero lo más importante es que Instagram salió con video. Al igual que Instagram mató a Snapchat, mató a Vine, salió con video y con video de 15 segundos que lupeaba como Vine. De hecho, si vas a mi Instagram y buscas, hay una publicación mía diciendo que la gente no use Instagram, que salga a Vine. Yo estaba muy casado con la plataforma en ese entonces. Entonces, cuando Instagram saca video, yo empiezo a publicar una versión de 15 segundos en mi Instagram y de 6 segundos en Vine. Y hubo un momento que de repente la de Instagram empezó a tener más likes que la de Vine, a pesar de que tenía el doble de seguidores en Vine. Entonces yo ahí dije, güey, o sea, ya la gente ya no está consumiendo esta aplicación. Y también creo que los Revines, que son como retweets en Twitter para la gente que no sepa y que no usó la app, creo que la mató porque la belleza de Instagram es que solamente ves lo que quieres ver. O sea, si te vas a explorar, puedes explorar. Pero si quieres estar en tu home, nada que no quieras, se te va a aparecer. Entonces, ¿qué pasa con los Revines? En su momento, muchas apps empezaron a comprar contenido y le pagaban a varios creadores por dar Revine. Entonces, ya tu feed era una asquerosidad. Entonces, eso fue más o menos lo que yo viví. Oye, ¿cómo defines de qué vas a crear contenido? ¿De qué vas a hablar? Tú, por ejemplo, empezaste con la comedia en Vine, ¿no? Y creo que hoy en día todavía sigues haciendo comedia en Instagram, la sigues haciendo en YouTube, la sigues haciendo en otras plataformas. Pero, ¿cómo encontraste ese nicho al que ibas a atender? ¿Cómo encontraste ese tema? ¿O el nicho te encuentra a ti? ¿Y cómo trasladas luego ese tema a una propiedad multiplataforma donde haces contenido sobre lo mismo, pero en diferentes formatos y en diferentes momentos de consumo y para diferentes audiencias incluso? ¿Cómo defines de qué vas a hablar? Lo dijiste muy bien. El nicho te encuentra a ti. Y esa es la vileza de lo digital. O sea, no importa si a ti te encantan los bichos y los bichos son tu pasión, pero toda tu escuela dice, este güey es un idiota. O sea, ¿qué va a hacer con su vida? Pero el instante en el que tú empiezas a demostrar digitalmente tus curiosidades, pasiones de los bichos, va a haber alguien en China o en Veracruz o en Aguascalientes que va a decir, ¡Ah! ¡A mí también me gustan los bichos! Entonces, es muy fácil pensar que un tema no es popular, pero luego piensa a nivel mundo. Y no hay ningún solo tema que no sea popular. O sea, imagínate cuántas personas viven en el mundo a fuerzas. Hay coincidencias entre ellos que hacen que compartan cierta pasión por ciertas cosas, ¿no? Entonces, es así. El nicho te va encontrando y entre más gente te encuentra, más te recomiendan, ¿no? Es como, güey, a ti te gusta Marvel, yo sigo páginas de Marvel. Y si alguien me dice algo de Marvel, luego, luego voy y sigo esa cuenta. Entonces, definitivamente, yo creo que el nicho te encuentra a ti. Algo que está muy chido precisamente de internet es eso. Es que no necesitas más que ser un fan de algo para tener una opinión o para tener un nicho, para tener un tema de qué decir. Entonces, cuando no sabes de qué crear, o sea, hay gente que dice es que yo soy muy bueno haciendo videos, soy muy bueno frente a la cámara. Pero si no tienes una opinión, si no tienes algo que te apasione, algo que mueva, que provoque, que digas, quiero hablar de esto, quiero compartirle a la gente esto que yo pienso, ese es probablemente el despertar de decir... El despertar, claro. Creo que un ejemplo importante aquí, y para mencionar a otros creadores, ojalá lo puedas invitar, es Juka. Juka arrancó en Vine también conmigo y tuvo un mal rato en YouTube porque simplemente no sabía qué hacer. Hacía los retos, los tags, todo esto, pero no podía realmente traducir la comedia que estaba haciendo en Vine a YouTube. Y me acuerdo que Juka desde siempre ha tenido una empresa de coches y un día dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer videos de coches. Y empezó a subir videos de coches y perdió, o sea, si no es que la mitad de los suscriptores que tenía, views muy bajas. O sea, fast forward a hoy, Juka es el influencer mundialmente más importante de automovilismo. Qué chingón. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? O sea, llegas a un punto donde tal vez te deja de interesar los bichos y quieres hablar sobre cámaras y sobre equipo. Y claramente va a haber gente que te va a abandonar en el camino, pero mientras tú tengas ese amor y ese interés auténtico, gente te va a encontrar siempre. Es de las cosas que impulsamos mucho en este podcast y en las conversaciones que hemos tenido. Crea para ti mismo. Escribe el libro que quisieras leer. O sea, si tú quieres consumir algo que no existe allá afuera, es la oportunidad perfecta. Esa es la señal divina para decirte, te toca hacerlo a ti. Porque no está y te daría mucho orgullo verlo. Como este podcast. Como este podcast. Oye, me gusta llevar un tema muy técnico a veces porque damos por sentadas cierta información o ciertas cosas que la gente cree que creemos que ya sabe y la realidad es que no. Entonces, siempre me gusta preguntar qué se necesita para arrancar un proyecto como el que tú tienes. Me refiero tanto técnicamente como creativamente. O sea, ¿qué tienes que tener para alguien ahorita? Dice, tengo muy buenas ideas. ¿Qué necesito hacer para arrancar mi vida como creador de contenido digital? Ok. Técnicamente, yo empecé con mi iPhone 6. O 5, no me acuerdo. Eso fue mi primera herramienta única. Creo que con un teléfono, con un teléfono inteligente que tenga una cámara digna, que la mayoría de los teléfonos hoy tienen una muy buena cámara, es lo mínimo que necesitas para empezar a poner tu historia allá afuera. El otro día, ¿sabes quién es Gary V? Sí. Bueno, me llevo muy bien con él y me estaba en una de las pláticas. Es como, ¿cómo puedes poner una excusa de crear contenido cuando puedes escribir un tuit, tomarle un screenshot y que eso sea tu foto de Instagram? Que ese sea tu pedazo de contenido. Lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, creo que más bien no es encontrar el equipo, sino son las ganas. Y ya poco a poco que te vaya permitiendo el ingreso que generes de esto, pues ya levantarte y poder comprarte una mejor cámara, unas luces, unos micrófonos. Pero realmente lo que vale no es la calidad de producción, sino lo que vale es la calidad del contenido. Que después lo puedas levantar está increíble porque eso le va a sumar a tu video. Pero un video de porquería grabado con calidad Hollywood es caca. Pero si tienes algo que es precioso y está grabado con un teléfono común y corriente, es oro. Así de fácil. Exacto. El contenido está en tu cabeza y eso es lo único que necesitas probablemente para arrancar. Creo que es interesante que la gente entienda que a las personas o al consumidor común y corriente no le es relevante la cámara, no le es relevante la definición, ni la iluminación, ni la calidad de la... A menos de que sí, tu trabajo o tu blog sea sobre cámaras, o sobre eso. La gente lo que le interesa es lo que tienes que decir. Y tú te puedes estar obsesionando entonces por tener estos micrófonos, y por tener estas luces, y por tener este espacio para poder grabar. Pero la realidad es que tú y yo podríamos tener simplemente un teléfono entre nosotros dos y estar platicando. Y si lo que tenemos que decir es importante, la gente lo va a escuchar. Ahí está la ley de Pareto precisamente que explica un poco eso, la ley del 80-20, que lo que para ti es el 80%, para el consumidor solamente es el 20% de importante. Y lo que para ti solamente es el 20%, para ellos resulta siendo el 80% más importante. Entonces, no necesitas nada de lo que está aquí para empezar más que tu cabeza y más que tus ideas. Entonces, creo que es algo interesante. Oye, ¿cuál es el primer milestone que tiene que tener la gente? O sea, yo te he preguntado un poco al inicio cuál es el primer indicador de que, ok, me puedo dedicar a esto, pero ¿cuál es el primer objetivo? YouTube te da uno, por ejemplo, te dice, oye, mil suscriptores, es como un poquito lo que YouTube te pide para poder monetizar, etc. ¿Tú cuál crees que es como un número interesante en el que digas, ok, esto es serio? O sea, shit cut serious, tal vez esto tendría que checar. Probablemente este de los mil que pone YouTube, por ejemplo, es de los más difíciles. O sea, pensar, muchas veces perdemos la relevancia o la imagen de cuántas personas. Exacto. Mi ex es, ya, sí, mi, sí, escuela. Ya, un poco. Yo me acuerdo cuando llegué a mil seguidores en Vine, hice una celebración, escupí un limón. La creatividad no estaba tan buena en ese entonces, se fue puliendo. Yo creo que cuando empiezas ya a llegar a los miles, la verdad es que ya dices, o sea, esto le está llegando a gente que no me conoce. O sea, cuando ya no es tu amigo y alguien random te está escribiendo, gracias, te amo por esto, ya dices, wow. O sea, hoy ya estamos muy acostumbrados a ese concepto. Pero yo me acuerdo cuando me llegaron mis primeros tweets, que mi Twitter era, no es Vine, ¿sabes? O sea, no era donde yo ponía mi contenido. Claro. Un tweet me llegaba de, oye, gracias por hoy, me la agraste el día, babá. Yo decía, ¿qué? ¿Qué? Analízalo. Es rarísimo. Hoy ya tengo una relación con mis seguidores y estamos construyendo un camino juntos, pero en ese momento era de, güey, esto significa que hay un potencial aquí gigante. O sea, de verdad, a ir por hace 16 segundos me está escribiendo esto, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces, yo creo que dos cosas. En cuanto empiezas a llegar a los miles y cuando empiezas a ver un feedback de la gente que te sigue. Cuando hay ese comentario que te dice gracias, o ese comentario que dice, güey, esto me hizo reír, para mí es gasolina para decir never stop. Qué chido. ¿Y qué sigue después? O sea, los logras, digamos que yo tengo un proyecto, tengo un canal de YouTube, tengo ya 10 mil seguidores en mis suscriptores. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue para un creador que en su casa pone su cámara y habla y fue juntando gente y fue juntando gente y ya tiene 10 mil suscriptores? Entonces, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Cómo empieza tal vez a vivir de eso? ¿Qué es lo que tendré que seguir? Obviamente, cada quien tiene un camino diferente, pero me refiero al tema en el de quiero vivir del contenido, quiero vivir de esto. Una vez que llegas a ese objetivo, ¿qué sigue? Creo que aquí entra donde empiezas a tomártelo verdaderamente en serio. O sea, pasa de ser, güey, me conoce mucha gente y qué cool y pues hago lo que amo cuando quiero. Vamos a hacer esto del siguiente nivel. Vamos a hacerlo de la manera profesional. Me voy a comprometer a hacer tantos videos al mes, a generar tanto contenido, a sacrificar dos horas de mi día en escribir o a sacrificar inversión mía capital en ya una cámara real, en una computadora para empezar a contestar los correos que me están llegando de esta gente, para empezar a ya no editar en el teléfono, sino en una pantalla más grande. Y cada uno, cada persona tiene sus diferentes maneras de disciplinarse, ¿no? Hay gente que requiere mejorar su equipo, hay gente que requiere mejorar su calendario, pero es retarte a ti mismo a hacerlo mejor y a levantar esa barra. Y en el momento en que haces eso, lo que haces deja de ser un hobby porque sí da miedo, ¿eh? O sea, sí, no es que dé miedo, pero sí hay un momento donde la gente te pregunta, oye, ¿qué es eso de los videos que haces? Y dices, no, es un hobby. Hay un momento en que cambias y dices, no, a eso me dedico. En cuanto cambias eso, le acabas de dar una maquinaria a tu cerebro a darle la importancia necesaria a lo que quieres. Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Si tú quieres ser el culo y decir, no, yo no le echo ganas, esto lo tengo ahí porque soy chistoso, porque hice algo, pero no, no, no. Entonces, en cuanto cambias ese chip, para mí es un paso gigante como creador, donde tu prioridad es esta y no el resto. Sí, claro. O creo que una de las cosas que la gente tiene mucha duda y le genera muchísima curiosidad y hay sitios que hablan y ponen cifras y lo que sea, es cómo genera dinero alguien como tú. O sea, cómo genera dinero un generador de contenido. Viene de los views. Mucha gente cree que es lo que te paga YouTube y entonces te pone así como, ah, pues ya tuvo ocho millones de views, cree que cada view es un peso y entonces que eres millonario. Y ahí hay páginas que tienen algoritmos que según ellos te dicen, ah, Juan Pazurita gana 20 millones de pesos a la semana con sus videos. Creo que es importante hablar de dónde viene el revenue más importante, porque seguramente yo creo que viene de diferentes lados, pero ahorita nos dirás, para vivir de esto. Ok, creo que la respuesta no va a ser igual de ninguna persona. Yo soy alguien que publica cuatro videos a la semana en YouTube y que además hago mis sketches en Instagram y yo creo, ¿no? Hay gente que publica 20 videos al mes. Entonces, la respuesta va a ser muy diferente. Para mí, Juan Pazurita, mi revenue más grande viene de trabajar con marcas, 100%. De asociarme con marcas en las que yo creo, en las que genuinamente me gustan y que siento que podemos hacer algo cool juntos. De ahí viene mi mayor revenue. Pero también te puedo dar una lista de gente que su mayor revenue viene de las views de YouTube y también depende de dónde te ven, cuándo te consumen, qué tan entregados son. O sea, las variables son gigantes. Qué tan de nicho sea tu contenido también. De nicho sea, 100%. Hay contenido que vale más, que es el educativo, el Piggy 13. Si eres alguien que dice muchas groserías, te pagan menos. Entonces, hay una cantidad de reglas impresionantes que a mí en lo personal no me interesan porque yo hago lo que hago porque me gusta y lo que me llega y va está súper cool, pero mientras yo pueda seguir haciéndolo, lo hago. Ah, pero algo muy curioso que me gustaría comentar aquí el otro día platicando con Casey Neistat, estábamos hablando con él. Es bien curioso como automáticamente cuando un YouTube grana dinero te conviertes como en un villano, ¿no? O sea, es como, no, 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 él está haciendo esto por dinero, ¿no? Cuando la realidad es, o sea, no, simplemente es una consecuencia que jamás fue esperada, pero que también te ayuda a que puedas generar más, ¿no? Pero me parece muy curioso y quiero saber, ¿tú qué opinas en esa como concepción de que si un YouTuber hace dinero está mal? Es que viene del malentendimiento que tiene la gran mayoría de las personas de lo que implica generar o crear un contenido. Y entonces asumimos que una persona simplemente pone su cámara y le da re eco, se toma una foto bonita y la sube a Instagram y tiene miles de likes y ya con eso entonces genera millones de pesos y asumimos que todo el trabajo que hay detrás de lo que consumimos en Internet es algo muy simple, que es algo que hace la gente simplemente por ocio y que no hay un trabajo, una estrategia, una ejecución que está planeada, que involucra mucha más que una sola persona y entonces no valora o no entiende por qué tienes que consumir y tienes que producir contenido esponsoreado o pagado por otras personas. Y entonces ahí malentiende la idea de decir, no, es que ya se vendió, es que ya lo está haciendo por dinero, ya no lo hace solamente por pasión, porque creemos que todos deberíamos de trabajar por pasión, pero la renta todavía no acepta pasión para pagarse, entonces tienes que generar dinero y además no solamente tienes la necesidad de generarlo, sino los costos de producción, los costos que implica poder tú y yo estar sentados en esta mesa con estas luces, con estos micrófonos, implica una inversión, no solamente de tiempo de que nos sentamos y estamos dedicándole este espacio para generar contenido para alguien más, sino también de dinero, que estamos generando una inversión en las lámparas, en los productos, en la edición, en todo lo que hay en un proceso hasta que una persona se va a sentar y consumir esto en YouTube de forma gratuita, entonces, hay de dos caminos, o eventualmente las marcas pagan o eventualmente el usuario paga y ahí es donde vamos a llegar como al momento extraño y hay ejercicios interesantes, hay ejercicios como Patreon o el propio YouTube o Facebook donde la gente ya le está pagando directamente a los creadores para que produzcan cosas que ellos quieren o como agradecimiento por el buen trabajo que le dan, como así pagan por las películas o así pagan por su televisión por cable o por sus videojuegos, es contenido que te está entreteniendo, que te está dando algo y entonces tú pagas porque es un servicio, es un punto difícil, creo que vamos a llegar porque como Internet nació con una bandera de que las cosas son gratis, ahora después de decirle ahora la tienes que pagar y va a ser así como oye, 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 entonces eso puede ser peligroso, pero creo que es interesante y sobre todo que todas las personas tengan muy claro que como dices en YouTube la forma en la que puedes generar dinero varía dependiendo de qué tipo de contenido creas y... Ahora, sí es importante que ese comentario no es para toda la gente, o sea, sí sé que hay gente que agradece y que no le importa que un YouTuber genere dinero, pero me parece curioso porque el hecho de que Casey me lo haya dicho y lo haya puesto él en un video, me pareció muy curioso porque sí es verdad como que a veces tendrías que negar que YouTube te genera ingresos cuando... No, no, no. Pues ahí está, ¿no? Es que es el trabajo. Ahí anda. Oye, ¿cómo se hace precisamente este acercamiento con las marcas? O sea, tú las buscas a ellas, ellas te buscan a ti, si tú las buscas a ellas, ¿bajo qué discurso entras? Ok. Tal vez tu primer acercamiento ¿qué lo haces a cambio de especie o lo haces gratis? No sé, ¿tú qué crees que es el proceso o te funcionó a ti? También hay infinidad de variables de cómo trabaja un creador. Depende de qué quieres y depende de qué currículum quieres construir y depende de qué gente le quieres hablar. Definitivamente quien se acerca a ti es la marca. O sea, tú no vas a tocar las puertas. Tú haces tu chamba, tú haces lo tuyo y lo de ellos llegará. Porque tu foco no tiene que estar en eso, tiene que estar en hacer tu contenido. A mí en lo personal me gusta trabajar con marcas únicamente que me gustan y que me gusta su historia o me gusta su mensaje. Un ejemplo perfecto es Nike. Con Nike he trabajado dos años. Espero que el próximo año trabaje con ellos. ¿Por qué? Porque Nike me inspira. Nike es una marca que me empuja a ser mejor. Y en las cosas que hemos hecho me he convertido en una mejor persona. tuve una campaña de correr. Nunca en mi vida había corrido. Tuve que correr como por cuatro meses. Al principio fue un reto pero al final agarré amor por ese deporte y me hizo crecer. Entonces, yo solamente busco trabajar con marcas que si nos fusionamos hacemos algo cool juntos. Creo que hay una muy delgada línea cuando trabajas con marcas entre te vendiste y lograste algo muy cool. Yo soy del equipo haz algo cool. Existen muchos modelos. Hay gente que no le importa y pues no importa. Cualquier marca y genera dinero. Y es válido. No es que una sea mejor que otra pero también depende de tu objetivo. Ahora, menciona hasta ahorita qué de intercambios y qué pagado y qué no. La verdad, depende completamente de ti y depende del valor que le des a tu chamba. O sea, si tú crees que hacer un video cuesta lo que cuestan unos tenis, hazlo. Si tú crees que tu video no cuesta lo que cuesta los tenis y cuesta lo que cuesta 700 tenis, hazlo. Pero el valor se lo vas a poner tú y las marcas te lo van a igualar si el valor es real. O sea, si tu contenido o sea, lo más importante es que tu contenido hable por sí mismo. Si eres una persona que le talacha se va a ver que le talachas. Entonces, es un juego que tú tienes que poner las reglas y tienen que ser justas. Para mí es un tema de qué tanto respeto le tienes a tu trabajo y sin darle un valor que tampoco tiene. A esto me refiero con, por ejemplo, yo cuando trabajo con un fotógrafo yo automáticamente le doy crédito. Pero hay muchos fotógrafos que antes de trabajar con ellos me dicen, oye, quiero que sepas que yo trabajo así, yo pido crédito. Y digo, güey, 100%, toda madre. Entonces, es un tema de que si tú no le das el respeto que merece a tu trabajo y es nada más gratis, es nada más un intercambio y es nada más algo que se hace rápido, así va a ser el resto de tu vida. Oye, existe esta idea y estoy utilizando este podcast para tal vez refutar algunas ideas que existen alrededor de los youtubers y los influencers, pero existe esta idea de los networks y de que funcionan, de que tienes que estar conectado, de que basta con que aparezcas en tal canal o que seas amigo de tal persona para que tu canal despegue o que tu contenido sea relevante. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona este tema colaborativo? Porque en general y esto no es ningún secreto, es de las cosas que más ven de YouTube que te dice la forma más grande de crecer cualquier cosa es colaborando con otras personas. ¿Cómo Juan Pazurita por ejemplo se conecta con Casey Neistat? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué tiene que suceder para conectar con más personas? Por el lado colaborar gente creativa con gente creativa yo creo en la ley de atracción creo que mientras tú le talaches pues va a llegar gente chida que quiera trabajar contigo Casey va a ser muy chistoso yo conocí a Casey un día llegando al aeropuerto de México estaba Casey ahí parado yo no sabía quién era ni ya sabía quién era yo pero había algo en la cabeza de los dos que como que nos volteamos a ver y fue como y los dos dijimos Jerome Jar y Jerome es un amigo en común entre Casey y yo que bueno si hablamos de Jerome de este podcast nunca va a acabar y agarró y me dijo yo voy a estar un par de días en México te quiero grabar para unas cosas vio quién era vio mi perfil y me invitó a un video suyo para una participación mínima y de ahí nos quedamos en contacto yo le hice varias preguntas a Casey en ese momento como de qué equipo que comprar también le pedí asesoría como de oye tú en fiestas no en fiestas estaba muy chiquito quería saber cuál es el camino porque Casey es alguien que inspira muchísimo y que yo respeto y amo y únicamente Casey y yo hemos trabajado juntos para cosas de Love Army nada más ¿por qué? porque el link en común sigue siendo Jerome y pues nada estamos juntos estamos actualizados de nuestras vidas nos apoyamos pero es una relación bastante rara y creo que las colaboraciones ya de regreso a tu pregunta creo que se deben dar orgánicas y si tú buscas a alguien es porque crees que puede funcionar o sea yo yo no podría colaborar con ciertos perfiles porque no quedan conmigo ¿sabes? o sea si tú juntas a alguien que es fan del fútbol con otro fan del fútbol en una mesa puta se van a ir de corrido de conversación ¿sabes? pero si estás alguien de fútbol con alguien que es fan de Marvel en una mesa pues igual nada cúlsale de ahí entonces es hacer colaboraciones no con gente que tenga números sino es con gente que tenga tu misma pasión claro eso suena muy chido y creo que una de las cosas o uno de los ejemplos más evidentes es un poquito esto que estamos haciendo ahorita ¿no? por ahí a partir de ahí de que yo hice el video de A Mexican a partir de ahí tú me escribiste en Twitter estuvimos hablando un ratito pasaron meses luego volvimos a hablar y bueno finalmente a partir de ahí surge esto y surge que yo te dije oye ¿por qué no nos sentamos un ratito a platicar para dar un poquito de información a las personas de este proyecto? pero ese es un buen ejemplo muchas veces la gente se va con la idea de que naces con los contactos o que naces con las relaciones y que ya y creo que este acercamiento es un claro ejemplo de ok nosotros cada quien estamos trabajando por su cuenta y eventualmente cruzamos de un lado y dijimos ah ¿qué onda Juan? ¿cómo estás? y luego pues vuelve a cruzar y te vas y te cruzas entonces pues con que te mantengas haciendo tu trabajo y eventualmente habrá gente con la que te vas a encontrar en el camino y va a querer trabajar contigo oye pasando a un tercer tema de la conversación o el siguiente nivel o el quinceavo tema es porque este podcast es para todos y creo que tú tienes un camino que has recorrido bastantes caminos vale la redundancia ¿qué pasa después? o sea ok tú ya generaste contenido tienes un chingo de suscriptores estás haciendo dinero de tu canal ¿qué es lo que hizo que Juan Pazorito un día de repente dijera ¿sabes qué? me voy a ir a mover a Los Ángeles o sea ¿sabes qué? voy a empezar a dejar de hacer videos y voy a empezar a diversificar lo que soy ¿cómo? bueno ¿por qué sucede eso? y hablemos ¿por qué primero? número uno porque te aburres llega un momento donde te aburres esa es mi explicación llega un momento en lo que haces ya no es suficiente para ti y hay de dos ahí una te quedas cómodo o dos te sales de tu zona de confort yo me fui a ley porque tuve una etapa en México donde etapa corta como de un mes o dos meses donde yo era creo que el Viner con más seguidores y se me empezó a quitar el hambre de crear y pues seguía siendo el número uno ¿sabes? y fueron dos meses como de pues salir con mis cuates fiestas hacer lo que quería hacer mi dinero y me dije güey no güey o sea ve la edad que tienes ve todo lo que te falta por recorrer no puede estar viviendo como si ya se hubiera acabado el cuento ¿sabes? entonces le tuiteé a Logan a Logan Paul para ver si quería colaborar y me contestó que sí y dije güey vámonos a ley a ley y ni siquiera a vivir o sea a un viaje para colaborar cuando yo llego a ley hazte de cuenta que fue como un enlightenment de eres un estúpido o sea ve o sea ve como la gente aquí se está tomando el trabajo en serio ve como están pasando ve el tiempo que están invirtiendo ve los riesgos que están tomando los sacrificios que están haciendo y tú en México haciendo eso y digo que aquí no tienen nada que ver México Estados Unidos sino soy yo versus otra persona sino la situación mental que tenías entonces fue como wow o sea aquí está la gente y las cosas que yo quiero hacer y además particularmente la gente en ley le estaba dando un lugar que nadie más le estaba dando a esto y es curioso porque pues es la capital del entretenimiento gente tomando clases de dirección gente tomando clases de actuación y fue así de ok aquí es donde quiero estar seis meses después de ese momento me mudé a ley hablemos de este tema de ley porque creo que es relevante el hecho de que tienes que crecer con tu audiencia o sea una de las cosas que sucede comúnmente es que como dices llegas a una zona de confort y aparte tú tenías 20 años entonces llegaron a una zona de confort a los 20 años en el que dices ok ya logré los goals que tenía probablemente y la audiencia va a crecer o sea literalmente de edad entonces como Juan Paz ahorita cuando tenga 30 años o 25 o 28 no puede hacer lo mismo que hacía cuando tenía 18 porque su audiencia siguió creciendo y entonces esa audiencia va a decir ah es que lo de Juan Paz ahorita pues ya no está tan divertido porque maduró porque creció entonces tú tienes que una de las formas es cautivar a tu audiencia y crecer con ellos y entonces seguir evolucionando como dices hay muy buenos ejemplos hay ejemplos como el de Luisito Comunica que ha emigrado su contenido ha ido cambiando y ha ido creciendo con su audiencia y ha ido atrapando más audiencias alrededor pero creo que eso es cool y otra cosa muy importante que me gustó que dijiste es el tema del hambre si no tienes hambre es una de las cosas que me gusta mucho por el tema de hunters es que si no tienes hambre no hay necesidad de salir a cazar si no tienes hambre y estás en tu casa y estás muy cómodo y estás con tu trabajo y estás como everything is fine pues ahí va a quedar y no es que esté mal pero hay mucha gente que tiene esta sensación de ok no puede ser tan pronto que ya se acabó como dices no se acabó el cuento lo que yo sí creo o sea creo que es respetable cualquier tipo de estilo de vida lo que yo sí creo es que hay grandeza en todo ser humano y si está dispuesto a empujarse puede lograr lo que quiera entonces es esa delgada línea y a veces ni siquiera o sea puede ser un tema de hambre o que estás un poco más abierto hay veces que simplemente se te acabó la inspiración y es puta yo ahora que hago ya no quiero hacer retos ya no quiero hacer esto ya no quiero hacer sketches pero cuando tú te tomas el momento de sentarte y decir qué es lo que quiero qué es lo que me gusta puta güey ya yo quiero aventurar quiero hacer locuras quiero inspirar quiero demostrar que esto es posible quiero levantar a México quiero escribir shows verdaderamente de comedia ok cómo llego ahí pero si es creo que hay un momento muy importante que es en el que te sientas y te cuestionas a ti mismo y te retas a ti mismo literalmente te tomas tiempo de tu día para sentarte y decir qué está pasando por qué ya no quiero hacer esto qué sí quiero hacer pero si no haces eso es como como tapar el problema así como como rápido no si hay una grieta y le pones polvito nada más no esa grieta va a seguir creciendo y creciendo hasta que se te va a romper todo el piso no es ir y decir a ver tengo una grieta tengo una grieta y no me gusta por qué no me gusta y qué puedo hacer para arreglarla entonces para mí es este constante reto a ti mismo de saber cuando le estás regando de saber cuando ya no quieres impulsarte a que si quieres y hay situaciones además que te provocan eso o sea hay situaciones en las que tú mismo puedes buscar para incomodar tu cerebro para que tu cerebro te haga las preguntas y es como que diga si no tienes hambre pues entonces busca tener hambre exacto se incomoda tu cerebro y estas situaciones hay esta frase que a mí me gusta mucho que dice que si eres eres la persona más inteligente del cuarto es porque estás en el cuarto equivocado y creo que es verdad hace sentido el tema me gusta estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo entonces por eso mismo ya me voy oye perdón es mi comedia es un poco rudo es la comedia natural que traes oye la otra ruta que se te olvidó que ahora vamos era ok como te migras a decir ok esto no se va a detener en videos esto va a ser ropa esto va a ser casas esto va a ser actuación esto va a ser 20 mil cosas más que seguramente tienes en tu cabeza que no vas a spoilear ahorita ¿cómo? para mí voy encontrando una relación entre trabajar duro y hacer lo que amo y tener éxito lo hago en una cosa y funciona lo hago en otra cosa y funciona entonces me empiezo a dar cuenta y empiezo a decir güey si realmente trabajas duro lo vas a lograr porque creo que muchas veces y puede sonar muy estúpido lo que estoy diciendo pero muchas veces la gente puede decir no importa que tanto trabaje no importa no va a lograr nada y no o sea está está escrito o sea si tú haces lo que amas y trabajas duro se va a lograr no hay de otra una cosa te va a llevar es lógica plena lógica entonces lo hacían uno lo hacían otro lo hacían otro y siempre entregando el 100% de mí mismo entonces ¿qué me hace darme cuenta? que todo es posible o sea yo sí creo que todo es posible yo sí creo que si si hoy quiero ir a la luna y doy toda mi energía en que se logre lo voy a lograr en estudiando cómo en tomando los cursos para 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 mi cuerpo buscando cómo carajos me voy a sacar a la NASA para que me dejen o en un programa de Elon Musk o lo que quieras voy a estar ahí pero para mí es un tema de mindset completamente es un tema de mindset de saber de lo que eres capaz si estás dispuesto a sudar a sacrificar porque es muy fácil decir quiero llegar a la cima de la montaña pero a ver si te echas la escalada mientras estés consciente de la escalada y te gusta escalar la cima es pan conmigo creo que es un mensaje muy fuerte creo que es sobre todo importante entenderlo a temprana edad de la vida oye pasemos al y si me expliqué si me entiendes intenté hacer diferentes metáforas no 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 si o sea por ejemplo hay este fragmento de un discurso de Steve Jobs que a mí me gusta mucho donde habla de cuando descubres que tú puedes empujar algo y otra cosa se moverá en otro lugar completamente diferente nunca vuelves a ser el mismo o sea cuando descubres el poder que tú tienes de crear de modificar de cambiar algo que tendrá un impacto muchísimo más allá que solamente tú que va a poner puede tener un impacto incluso global y que puede modificar la vida de las personas o cómo ellos viven o cómo se mueven o lo que hacen o a qué se dedican entonces nunca más vuelves a ver las cosas de la misma forma incluso en ese mismo en ese mismo discurso hay otro fragmento en el que él habla sobre cómo todas las cosas que hoy en día usamos tenemos o habitamos fueron construidas por personas igual de inteligentes que nosotros o sea que no tenían una capacidad superior mental que todo eso fue creado por gente que tiene las mismas habilidades que tú y que simplemente un día se le ocurrió o tuvo la necesidad de crearlo y entonces lo hizo que un día pensó y dijo quisiera tener un teléfono que pudiera tocar con mis dedos que además pudiera conectarse a internet y lo construyó quisiera tener un lugar donde sentarme sin tener que fuera en el suelo y entonces construyó una silla y así hemos llegado a muchísimos inventos más que simplemente salieron de gente con la misma capacidad creativa y mental que tú entonces eso es un mensaje fuerte y eso que dices de las capacidades mentales a mí se me hace lo más importante o sea creo que creo que knowledge is power y si estás dispuesto a aprender vas a ser invencible o sea cuánto tiempo lleva la humanidad cuánto conocimiento ya existe para que no cometas los mismos errores cuántos libros hay o cuántos videos hay para que en el camino que tú lleves te salga impecable y te vas a encontrar con retos que ningún otro ser humano se ha encontrado pero vas a estar listo y esa es la diferencia para mí entre alguien que puede tener menos o más éxito y es que esté dispuesto a escuchar y aprender claro o sea si tú aprendes estás del otro lado oye pasando a la última sección del podcast ya para ir cerrando ¿qué piensas del concepto influencer? creo que está incorrecto ¿por qué? creo que el presidente es influencer creo que Sarapova es influencer creo que Messi es influencer influencer viene de la palabra influencia creo que cualquier figura pública o cualquier líder de opinión es un influencer porque te influye en la manera en la que piensas en la que actúas en la que compras en la que ETC no es únicamente la gente que hace videos de YouTube ahora tú influyes en la gente o sea claro claro o sea pero ese no es mi título ok esa es una de mis ¿cómo lo podemos llamar? es más una consecuencia de tu trabajo sí exactamente Messi es futbolista pero es influencer claro yo soy creo de contenido y soy influencer Diego Buenet es actor pero también es influencer sí me estoy dando a explicar creo que no creo que es una palabra que entró al al mercado y a la industria y como que se quedó pero para mí no hay mucho pensamiento detrás creo que podría cambiar y creo que está migrando en Estados Unidos casi toda la gente se refiere a nosotros como creadores y creo que no es el título correcto ahora ¿por qué crees que existe esta malinterpretación o tal cual ¿por qué crees que existe gente que odia o ama a lo que está concebido como un influencer? o sea ¿por qué despierta como tanta pasión el tema de ok hay gente que sigue y adora a estos creadores que como dices están mal concebidos y hay gente que los odia porque dice no es lo peor de la generación que existe porque estos güeyes están idiotizando a la gente ok pues mira te puedo hacer la misma pregunta de los actores de los cantantes es un tema de que la generalización que hacen es lo que no les puede dar una opinión firme acerca de o sea a lo que voy es hay actores que son terribles hacen su trabajo muy mal son mala influencia cantantes que se van a la cárcel porque hacen eso no significa que todos los cantantes son malos eso tampoco significa que todos los actores son malos que hay un influencer que la riegue y que haga un video escupiendo en la calle no significa que I stand for that y ese es el error para mí que es un concepto todavía tan no entendido y lo digo a la gente en la que tú estás pensando porque creo que la actualidad creo que ya lo entiende pero hablemos de las cabezas de arriba y que no les interesa realmente desmenuzarlo que es muy fácil ver a un youtuber hacer algo mal o a un instagramer o a un vainer o lo que quieras para decir ah claro no estos están no están destruyendo las nuevas generaciones claro entonces creo que creo que es un tema de ignorancia exacto yo creo que mira es un tema de falta de conocimiento existen creadores y existen influencias para todo tipo de gustos como hablábamos al inicio y existe gente que está haciendo cosas muy importantes tan solamente tan solo hablando de tu caso específicamente y lo que construís lo que estás construyendo en el estado de México con todas estas casas gracias que contaste millones de pesos eso fue mucha gente muchos influencers bueno fueron muchos pero es una iniciativa y es precisamente como esta gente está utilizando el poder el gran poder de convocatoria para hacer cosas buenas y sobre todo para que las cosas pasen y que no se queden en ah tengo likes y dinero ok tengo likes y dinero pero también estoy inspirando a más personas y no solamente las estoy inspirando sino estoy ayudando a accionar las cosas que quieren hacer entonces quiero construir casas viajas también a hacer como con precisamente el tema de Love Army a otros países entonces creo que eso es algo que es muy importante reconocerlo destacar que yo en algún momento siempre he hecho y por eso a mí me llamó mucho la atención trabajar con Juanpa porque creo que es de los creadores que más me impresiona las ganas de hacer cosas y las ganas que se está moviendo y que sales en lo de Netflix y que acabas de sacar tu nueva colección de ropa creo que ese tipo de personas son las que necesitamos más es gente que crea que crea en cualquier concepto es un tema de aprovechar las oportunidades que tienes o sea si por los azares del destino tengo gente que me está apoyando ¿por qué no intentar hacer más cosas? es como tengo millones de seguidores pasó esto en mi país el no hacerlo el no hacerlo es lo que sería irresponsable irresponsable o sea sería darme un balazo en el pie o sea eso es lo que es importante saber yo tengo la oportunidad de hacerlo y por eso lo hago y por eso no me detengo porque las oportunidades siguen llegando y es un tema de estar agradecido con la vida de que se puedan hacer o sea si están si no las haces es porque eres un gargajo y no mereces estar donde estar para mí es un tema de que si se abren las puertas entra siempre y efectivamente o sea si yo tengo la oportunidad de hacer un cambio mínimo lo voy a intentar es mi mindset inténtalo si la regaste bueno ya te puedes morir y sabes que eres pésimo para hacerlo pero yo no me voy a morir sabiendo que no soy bueno por eso hago todo y por eso dejo de hacer cosas porque igual ok no hagas eso pero yo no me quiero quedar con la duda de nada hoy ya para cerrar vamos a hablar un poco de tu vida porque el programa se llama The Creator's Life vamos a hablar un poquito de tu vida últimas preguntas nada más creo que estaría interesante saber qué es lo más difícil de tu trabajo la constante evolución es lo más difícil poder moldearte y poder seguir siendo exitoso es la parte más difícil y creo que también es para un cantante y para un actor o sea llegan varios momentos donde tú te das cuenta que las cosas no están funcionando como funcionaban antes y tú sigues amando lo que haces y tú dices es que sí y es que sí pero pues no están funcionando y no solamente en el tema creativo sino también en el tema de administración o sea en qué momento sin más manos crees que vas a poder tener una marca ropa poder ayudar a gente poder modelar poder es todo un proceso de constante evolución y de entender lo que necesitas para llegar al siguiente nivel ¿no? o sea una persona solamente puede hacer lo más que pueda siendo una persona Will Smith es alguien que yo idolatro y amo también The Rock creo que es gente que trabaja tiene un equipo detrás y no es un tema de que no lo puedas hacer solo ojo o sea yo soy el tipo de gente que yo me creo capaz de hacer lo que yo quiero porque yo lo puedo hacer yo mismo pero hay un momento donde te tienes que empezar a dar cuenta que no puede ser tú el que va a editar esa partecita o que va a probar todos los diseños o que va a probar todas las telas o que va a ir a ver todas las casas y va a decir si sí o si no tienes que empezar a deslindar tus responsabilidades en un equipo en el que crees para que puedas seguir adelante si no llega un momento donde un ser humano ya no puede hacer más y es un hecho o sea todas las personas exitosas de ese nivel es porque tienen un equipo detrás o sea firmado y en el tema creativo es un tema de pues el el cerebro es un músculo y es mantenerlo ejercitado y de arte nuevas cosas agarrar un pizarrón borrar escribir odiar agarrar un papel lanzarlo pero la constante evolución yo diría que es el reto más grande de todo creador oye ¿cómo es un día normal en tu vida? que creo que el concepto normal va a ser difícil en general toda la gente que se sienta en esta mesa siempre cuando leo un día normal dice no tengo días normales pero pero tratamos de encontrar cuál es el día promedio de Jumos Urita ¿qué haces? o sea ¿a qué hora te despiertas? ¿qué es lo primero que haces? ¿vas a grabar algo? generalmente seguramente no te despiertas en todos los mismos lugares todos los días ¿no? ahí te estás diciendo que te vas a Los Ángeles y luego regresas y luego vas a... es muy raro ¿cómo es un día? ¿cuál es lo que tú tratas de tener en una rutina en tu vida para que te ayude a seguir generando cosas? o sea ¿qué haces? ok definitivamente no tengo una ruta diaria o sea una rutina diaria no existe no la tengo digamos lo más importante para mí en el día me levanto dependiendo a qué hora empiecen mis responsabilidades si tengo que levantar a las 5 me levanto a las 5 te lo vamos a suponer un día donde no tengo algo temprano a qué hora se despierta me levanto a las 9 siempre mi foco siempre está en dos cosas matar pendientes o generar pendientes no hay de otra y me gusta hacer ejercicios escritos de nuevas ideas que quiero hacer o de ideas que ya tengo que quiero desglosar y que quiero mejorar sí mi vida es trabajo punto final pero existe por ejemplo esta división entre trabajo y vida no no hay una línea no la hay a menos de cuando me voy de fiesta pero pues son 3 4 horas o sea yo lo que llegué a entender es yo yo trabajo porque tengo la oportunidad de y eso me hace feliz si yo dejo de trabajar soy infeliz punto por eso no dejo de trabajar no no es que no deje de trabajar porque ay la renta o sea si no yo soy infeliz y si y si yo no continúo haciendo lo que amo no vale la pena estar en este planeta entonces es una pregunta bien difícil porque mi foco está en crear 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 y me van llegando cosas como un viaje o una oportunidad o una junta ta 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 entonces todo lo voy malabareando y va cayendo y va cayendo hay un momento donde te crashas tienes que reacomodar y vas otra vez te crashas vas a acomodar y vas y así es mi vida es un tornado pero que de repente el tornado crece mucho me siento y el tornado viene otra vez chiquito y pues la idea es que se mantenga en un estado donde no se eche ninguna casa oye otra de las preguntas tradicionales de este podcast es que existe este concepto sobre el árbol genealógico de la creatividad que es de Aston Cleon donde dice que no quieras verte como tus ídolos sino que trates de ver lo que tus ídolos vieron entonces que investigues las tres personas que más inspiraron a la gente que a ti te inspira y que luego busques a las tres personas que más inspiraron esas tres personas y así hasta que vayas encontrando qué fue el panorama general que vio la gente que más te inspira o que más te gusta lo que crea entonces ¿cuáles son tres cosas que a ti te inspiran en tu día a día? no lo has escuchado está interesante me gusta mucho hacer esa pregunta aquí porque creo que hay muchas personas allá afuera que les interesaría mucho saber qué es lo que tú admiras qué es lo que a ti te gusta qué es lo que estás consumiendo ya hablabas por ejemplo de Will Smith o de La Roca pero ¿qué cosas o qué elementos le recomendarías a una persona que consumiera porque esas son las cosas que a ti te inspiran en el día a día? ok Bob Esponja 100% The Rock en el último año se ha convertido en una persona que me inspira mucho porque es un güey que nunca deja de trabajar y eso me encanta porque para mí es un ejemplo de que se puede hacer se puede ir al gimnasio estar como The Rock y hacer siete películas de Hollywood y ser exitoso Will Smith también se me hace una persona impresionante porque creo que es alguien que también empuja su cabeza constantemente y comprueba siempre que hay una hay una satisfacción y me voy a desviar un poquito del tema pero cuando cuando rompes esa barrera en la que tú sabes cuál es tu meta y estás dispuesto a hacer lo que sea por llegar a ella sin importar cuántas veces te caigas ese es el ganador real ese es Will Smith ese es The Rock o sea no estás aquí por ganar esa una carrera de 500 metros estás aquí porque quieres ser el corredor más importante que ha pisado esta tierra y no te importa si vas a perder eso y no te importa si te rompiste el pie y no te importa si un mes no corriste o si tu familia te abandonó y estás dispuesto a siempre levantarte eso es para lo que Juanpa es un ganador y eso es lo que a mí The Rock y Will Smith me inspiran de contenido no veo mucho contenido hay una serie que se llama Rick and Morty que empecé a ver que me parece creativamente muy interesante porque es una serie que te comprueba que no importa que escribas y le pones un sustento puedes contar una historia y me parece increíble el trabajo de los escritores de esa serie es para adultos no es una serie para niños alguna otra serie alguna otra serie o película hay una película que se llama The Walk que se basaba en muchos reales y es de una artista no me acuerdo de su nombre muy mal Juanpa que cruzó las torres gemelas en una cuerda floja ah claro sí y es verdad e ilegalmente además lo hizo ilegalmente y hoy es una es uno de los artistas más reconocidos del mundo entonces yo me yo te pregunto si este güey cruzó las torres gemelas en una cuerda floja tú a huevo puedes pasar tu examen o sea son historias así hay otra película que se llama Eddie the Eagle ¿la viste? no bueno es de un esquiador de salto salto de esquí la verdad es que no me acuerdo del nombre del deportista es también basado en hechos reales y es un güey que tenía un ligero retraso mental y quería ser campeón olímpico de salto de esquí nunca nadie lo apoyó la familia no lo apoyó y fue la primera persona de su país en ganar una medalla olímpica también hechos reales ahí hasta la piel chinita tengo son esas historias las que a mí me sirven de decir güey todo es posible todo 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 en este planeta es posible o sea como este güey es campeón olímpico y no sabía si esquiar como 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 que como quedó en la cabeza entonces esas son las historias que me gustan en cuanto a comedia Rick and Morty me vuelve loco hay muy pocas películas que me hacen reír cuál es triste vi Game Night me hizo reír me encanta Peter Pan también me encanta Bart de Bart de los Simpsons Jack Sparrow y de creadores y de creadores definitivamente Rudy Mancuso Eugenio Derbez como actor también me inspira mucho mis papás como tal creo que ya no está muy chido de hecho creo que diste la lista más larga que alguien ha dado en este podcast pero está increíble porque es muy variada y eso habla precisamente de las grandes inspiraciones y la diversificación que existe en tu cabeza para crear algo nuevo o sea me encantó el primero Bob Esponja pero cómo se conecta Bob Esponja con Will Smith con Rick and Morty con la persona esa que cruzó las torres gemelas ilegalmente tu mundo y todo lo que creas está influenciado por todo lo que consumes o sea todas las cosas que tú dejas entrar a tu cerebro influencian lo que vas respondiendo entonces elige bien y consume bien todo lo que dejas meter a tu cabeza 100% yo estaba viendo Black Mirror vi dos capítulos y dije no lo voy a volver a ver me encanta pero esto es muy oscuro para mi cabeza yo sé que si veo más capítulos voy a tener pesadillas sí está bien me pueden llamar una gallina está bien es válido pero está está cañón o sea tu cerebro solamente puede desarrollar cosas que existen en su en su memoria exacto o sea tú no puedes pensar en un animal que no has visto tú no puedes pensar en un monstruo que no has visto en un color en un color entonces todo lo que consumas van a ser posibles herramientas o piezas de un rompecabezas que va a armar tu cabeza siempre entonces es lo mismo no de G's Power ¿no? infórmate de cosas que te van a ayudar a ser mejor exacto exacto y sobre todo no discrimines trata de probar o de consumir aunque sea un pequeño bite de las cosas que están consumiendo en el mundo o sea no trates de cerrarte puertas o de cerrar oportunidades en lugares donde tal vez tú crees que no vas a encontrar algo valioso para tu cerebro o para lo que tú estás creyendo siempre hay algo o siempre hay un pequeño contenido o alguna referencia que va a nutrir tu cerebro entonces no discrimines con lo que estás consumiendo y tengo un ejemplo para eso justamente hablando con Casey hace poquito abiertamente digo que no soy una persona que le gusta leer y desde que me salí de prepa no había leído ningún libro o sea no había leído ningún libro yo creía en aprendizaje bajo la experiencia que sigo creyendo y hablando con Casey me dijo yo le pregunté oye Casey tú cómo te informas cómo crees más cómo has que tú lees y me dijo sí yo leo uno o dos libros al mes y así de oh no cómo le digo este y ya le dije wey desde que salí de prepa no he leído ni el periódico recomiéndame un libro y te prometo que lo que lo que lo voy a leer y me recomendó la autobiografía de Malcolm X es un personaje muy importante en la historia de Estados Unidos yo no sabía quién era así que si no sabes César no te apaniques porque ya vi tu cara cuando vi la portada dije wey me recomendó el libro que va a estar más de huevo que leo en toda mi vida y lo empecé a leer y me encantó el libro no he dejado de leerlo wey a la mitad esto fue hace dos semanas yo no puedo creer que lo avanzado que voy en el libro y lo quiero seguir leyendo llego a mi cama y leo voy en el avión y leo voy en el Uber leo y he aprendido he aprendido cosas que la vida no me ha enseñado a través de la vida de otra persona así que tómenlo por mí abran su mente y acepten porque yo odio leer o bueno creo que odiaba porque estoy amando este libro perfecto pues muchísimas gracias Juanpa de verdad aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo de venir acá de sentarte aquí un ratito a platicar ya más de una hora sobre cómo poder inspirar cómo poder informar cómo dar herramientas a las personas que tienen ganas de crear algo que tienen ganas de hacer contenido o de hacer un mensaje y transmitirlo globalmente a más personas creo que sin duda la visión que tú tienes en cuestión de contenido es muy valiosa porque has experimentado muchísimas cosas has experimentado muchísimos formatos y muchas plataformas y vas a seguir haciéndolo pero además aprecio mucho todos estos mensajes como de vida que nos diste que no era precisamente de lo que se trataba esto pero sirve demasiado porque siempre he creído que inspirarse es bueno pero inspirar no tiene madre y creo que sin duda algo que tú estás haciendo es eso es estar inspirando a las personas y hacer hacerlos conscientes del poder que tenemos hoy en día todos de poder cambiar las cosas que estamos haciendo de crear las cosas que otras personas utilizan entonces de verdad lo aprecio mucho muchas gracias por estar aquí y pues nada no gracias gracias César creo que está súper cool que hagas este tipo de cosas yo soy fan de la gente que trabaja soy fan de la gente que empuja y soy fan de esto o sea no odio odio la gente que se queja odio la gente que da opiniones sin saber esa persona que está en el sillón y no ha hecho nada de su vida las últimas 48 horas yo le tengo mucho más respeto y admiración a la gente que va aquí pone el tripié a todo el microfonito prende las luces pone esta cosa que la movimos hace una hora y cuarto así que que cool tú mismo eres una inspiración muchas gracias suscríbete no bye Hunter ojalá esta plática te haya servido para tener un mejor contexto de cómo desarrollar un proyecto digital exitoso creando contenido Juanpa es una de las personas que más ha sabido reinventarse con el tiempo y en esta hora nos dejó aprendizajes muy valiosos te recuerdo que este episodio es solo uno de una serie de conversaciones que estoy teniendo con grandes creadores de distintas industrias el objetivo de todo esto es simplemente resolver todas esas dudas que creadores en potencia tienen y que simplemente no encuentran las respuestas en internet si te gustó esta charla te pido que por favor la compartas en tus redes sociales y me dejes tus comentarios en instagram arroba hunters o en mi cuenta personal César Fajardo si estás escuchando esto en spotify por favor dale follow al podcast y si estás viendo esto en youtube te pido que te suscribas y que actives las notificaciones en la campanita de esta forma nos ayudas a seguir creando contenido valioso para ti muchas gracias y nos escuchamos el próximo episodio